Finca TV ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Ramos y los invito a la nueva temporada 2022 de Finca TV Hoy traemos un programa porque nos fuimos hasta Red Ranch para llevarles todos los detalles de lo que fue la primera gran subasta de campeones Bramman Gris y Bramman Rojo y Carla se fue hasta la altiva provincia chilicana para traerles todo lo que ocurrió allá en el Super Show de la NBH Panamá Veamos lo que hemos preparado para ustedes en el programa de hoy Nos fuimos hasta Red Ranch para llevarles todos los detalles de lo que fue la primera gran subasta de campeones Bramman Gris y Bramman Rojo Y yo ya me encuentro en la pista de la Feria Internacional de David para llevarles todos los acontecimientos desde aquí de este Super Show de NBH Panamá organizado por nuestros amigos del club de NBH de Hualacán Y están listos. Arranquemos Finqueando Ando llega gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña Arrancamos la temporada 2022 y participamos de la primera gran subasta de campeones Bramman Rojo y Bramman Gris junto a los amigos de Red Ranch desde Cerro Azul, en Panamá Este, donde vivimos un momento cargado de mucha adrenalina, buenas pujas, alta genética bovina, lindas chicas y un compartir con la familia ganadera que se hizo presente y también en la modalidad virtual. Y bueno amigos de Finca TV, nos encontramos en esta gran subasta, primera de los amigos de Red Ranch, en esta ocasión los amigos de Darien, por supuesto Don Víctor, presidente de Andagán. Expectativas de esta primera gran subasta, iniciando año 2022 aquí en Red Ranch. Bueno, agradecido con la familia Aronsemena por esta invitación, que han participado productores de Darien, para llevar una buena genética y eso es lo que se espera para seguir desarrollando la ganadería nacional con productores que están marcando una buena calidad de sementales. Comentarios también para los productores de otras provincias, provincias centrales, Chiriquí, Boca del Toro, de esta genética que ofrece Red Ranch. Bueno, que se acerquen al rancho, ya bueno, la primera subasta fue hoy, pero esta finca cuenta con otros más ejemplares y haga el acercamiento a todo aquel que esté interesado de una buena y alta genética. Bueno Don Víctor, nosotros también contentos de tener a la gente de Darien, acá en nuestras cámaras de Finca TV. Vamos con más de esta cobertura aquí en Red Ranch. Y por supuesto amigos, los crisepanos presenten esta gran subasta de Red Ranch. Nuestro amigo Julio Muñoz, ganadera JMA. Bienvenido a las cámaras de Finca TV. Cómo no, para mí es un placer estar acompañando a nuestro amigo Ricardo en su primera gran subasta de ganado Brahman de alta genética. Bueno, expectativa de esta genética y vemos que tenés acompañado de tu hijo, pues relevo en nacional de tu ganadería. Así es, trayéndolo para que nos acompañe y se vaya dando cuenta cómo es que se consigue ganado bueno. Esto es Finca TV, full rodeo, full pasión. Y bueno, continuamos con más de esta cobertura acá en Red Ranch, en la primera subasta de campeones Brahman Gris y Brahman Rojo. Y por supuesto los amigos del Instituto Segura Europecuario haciendo presencia acá en Cerro Azul. Bienvenidos a las cámaras de Finca TV. Hola, ¿qué tal amigos productores? Pues en esta ocasión nos encontramos aquí asegurando la producción de estos ganaderos que se encuentran en el día de hoy en esta subasta tan importante. La primera que se da con los amigos de Red Ranch. Pues Isa haciéndose presente y ofreciendo nuestros seguros. En esta ocasión los pecuarios para asegurar la inversión que todos ustedes realizan en sus fincas y pues frente a esas adversidades que se presentan día a día. Como lo son mordedura de serpiente, desbarrancamiento, atascamiento, pues fracturas, pues incapacidad reproductiva, entre otros. Bueno, importante mencionar también dónde pueden encontrar las personas que nos siguen acá en Finca TV información de parte del Instituto Segura Europecuario en este rama como lo es el Seguro Pecuario. Claro que sí, a través de nuestras redes, en Instagram, tenemos también a Isabela, en nuestras oficinas centrales, al 504-4012, y pues en todas nuestras agencias regionales donde van a encontrar a todos nuestros técnicos que con mucho gusto les prestamos la atención. Y bueno, amigos de Finca TV, también nos encontramos con un gran amigo y gran conocedor para aquellos que conocen a la selección de Panamá, el gran Román Torres. Bienvenido a las cámaras de Finca TV, primera vez que hacemos entrevista, arrancando temporada 2022. Claro, claro, gracias por la entrevista y bueno, ¿no? Contento de estar aquí en esta subasta de mi amigo Ricardo de Red Ranch y creo que es algo importante, ¿no? La ganadería yo creo que es algo fundamental para ahorita toda esa juventud que también está en el proceso de la ganadería y bueno, los que están en el mundo del fútbol y que en algún momento ya piensan en más adelante tener una inversión, los invito a que inviertan en la ganadería. Bueno, de parte de los seguidores de Finca TV estamos muy complacidos de tener esta acá en nuestras cámaras y de parte de Biel Kutler, desde Houston, Texas. Gracias, Brahman, de calidad, de alta genética, te decen estos obsequios y para que lo disfrutes en tu familia. No, muchas gracias, muchas gracias por el obsequio. Bendiciones. Y bueno, amigos, nos encontramos con el doctor Feliciano Brahman, quien adquirió semen del gran noble 458-7. ¿Cómo se siente aquí Biel Kutler presente en esta subasta de Red Ranch? Oye, Pablo, muy contento de haber adquirido esas pajuelas de noble. Las vamos a aprovechar, vamos a hacer unas transferencias de embriones con ese noble que es tan famoso en todo el mundo. Bueno, ya lo saben, amigos, Biel Kutler presente también en Red Ranch y también se obsequia un suéter, gorras, para el amigo Feliciano Bravo hasta Darien. Continuamos con mucho más de esta cobertura aquí en Finca TV. Bueno, y en el cierre de esta subasta aquí en Red Ranch, obsequio de Escazán, Panamá al amigo Alfredo Bindo Pérez, que se va hasta Tortí de Chepo. Contento por estar en esta subasta, por estar de Escazán, que está Panamá, que está apoyando a esta gran subasta de Ranch. Eso, así es mismo es. Y el relevo es nacional aquí también. Sigamos con más de esta cobertura aquí en Finca Andoando. Y bueno, amigos, de esta manera, en el cierre de esta gran subasta de Red Ranch, nos encontramos con uno de los compradores que se lleva la gran canasta de Escazán, Panamá. ¿Cómo se siente? Oiga, muy contento por esta primera subasta. Gracias al amigo Ricardo Rosemena por habernos invitado. La verdad que he ganado de muy buena genética. Y aquí cerca, cerca, en la ciudad. No hay que ir para más a ningún otro lugar. Esperamos que la siga haciendo. Esperamos que la siga haciendo. Nos hemos llevado muy buenos sementales. Y van para Darien, Chepo y Darien. Bueno, y un saludo también a la gente de Escazán, Panamá, que le hace Toxequio. Claro que sí, no me lo esperaba, gracias a Kazán por ese apoyo siempre al productor ganadero. Bueno, amigos, sigamos con mucho más de este segmento Finca Andoando. Y en el cierre de esta gran subasta de campeones Brahman Gris y Brahman Rojo de Red Ranch, me encuentro con el propietario Ricardo Arosemena, quien tiene unos comentarios finales para todos ustedes. Sí, Pablo, mira, primero que nada, muy agradecido con Finca TV por participar en esta subasta, de ser parte de este evento, que tanto nos ayudaron en la organización desde el día cero, muy complacidos con los resultados obtenidos, los clientes muy satisfechos, llevan extraordinaria genética y estoy seguro que esta subasta, que este esfuerzo y sacrificio que hicimos va a ayudar a mejorar el ato ganadero de nuestro país. Agradecidos con la familia Arosemena y en especial a Ricardo, por brindarnos la oportunidad de acompañarlos en esta extraordinaria subasta bajo la innovadora, confiable y segura plataforma www.pujavirtual.com, con la cual estaremos trabajando próximos eventos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron presencialmente y a los virtuales a nivel internacional. Nos vemos en enero 2023. Finca Andoando llegó gracias a... Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. No se mueva, que esta temporada 2022 viene con mucha adrenalina y pasión como nos gusta. Ya regresamos. No se vayan, sigan viendo Finca TV. Full aventura, full pasión. En breve regresamos con más de Finca TV. Finca TV. Con el tema Potencia tu negocio, aumenta tus ventas, Banco Nacional de Panamá inició sus encuentros agropecuarios en Tortí. En este primer encuentro se presentaron la política de Estado para la producción agropecuaria y los asistentes conocieron acerca del manejo, planificación y alternativas para la producción de arroz. Además se realizó un homenaje al productor Francisco Melgar por su compromiso con la soberanía alimentaria y el relevo generacional. Un verdadero productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Garantizado. Alimentos Larro. Ofrece los nutrientes que tus animales requieren para alcanzar mayor rendimiento productivo y reproductivo. Larro es calidad y servicio. Te venta en agroservicios a nivel nacional. Síguenos en las redes sociales. Arroba Alimentos Larro. Nutricionalmente superior. Atención residentes de los circuitos 8-1 y 8-10. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 6-1, 6-2 y 8-5 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la guardia. Estamos de vuelta con Finca TV. Finqueando Ando llega gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Vámonos con Carla que se fue hasta la pista internacional en la Feria de David para llevarles todos los detalles de lo que es el Super Show de la NBH Panamá. Carla, ¿qué nos traes? Gracias Pablo y yo ya me encuentro en la pista de la Feria Internacional de David para llevarles todos los acontecimientos desde aquí de este Super Show de NBH Panamá organizado por nuestros amigos del Club de NBH de Hualacá. ¡Veamos! Estuvimos disfrutando del Super Show NBH Panamá, desde los terrenos de la Feria Internacional de David en la provincia de Chiriquí, donde vivimos la adrenalina y lo que nos apasiona, junto a los amigos de la NBH Hualaca. ¡Veamos! Volver a las pistas nos llena de mucha adrenalina y pasión. Por eso, los invitamos a disfrutar lo que se vivió desde el Triángulo Barrilero. ¡Escuchemos! ¡Mando esa cabalgadura, señores! Entra el segundo pegadito, pero bien. Impecable hasta ahora. Un buen giro en el tercero. Le imprime velocidad. Y hace un tiempo de... ¡17, 12 y 1! ¡Animando a Isabela! ¡Eso es! ¡Excelente recorrido para Isabela! ¡Un buen trabajo! Tiempo. 19, 6, 7, 4. Se fue a buscar el segundo. Barril le va animando. Ahí vemos en el segundo un buen giro. Nos fuimos al tercero. Mirando al tercero. ¡Va! Animando al gran Mateo. Impecable recorrido para esta chiquitica. ¡Va a toda velocidad! ¡Tiempo! Emprende el recorrido, Erick. A toda velocidad se fue al segundo. ¡Wow! ¡Ese es Erick! Arturo Navarro. ¡A toda velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad de este muchacho! ¡Ah! ¡Qué destreza! ¡Qué velocidad, Frikabar! ¡Tiempo! ¡17, 0, 9! Ahí la vemos, Stephanie Río hacia el tercero. Lleva muy buena velocidad. Un recorrido impecable. Se dirige hacia la meta y hace un tiempo de... ¡17, 4, 6, 2! Emprende el recorrido. Tremendo giro en el primero. Se fue al segundo. ¡Excelente también! Impecable hasta ahora. Vamos al tercero. Un buen giro en el tercero. A toda velocidad. Va animando, va llevando. Y hace un tiempo de... ¡16, 8, 7, 6! Me encuentro con el señor Demetrio Sainz, quien es el vicepresidente de la NBHA Panamá. ¿Cómo se siente de este extraordinario evento el día de hoy? Bueno, muy complacido. En realidad ha sido un extraordinario evento, como lo mencionas. Todos los competidores de Panamá están aquí. Los mejores corredores de barriles. Y pues pudiste observar una competencia aguerrida, muy buena. Y con un alto nivel de deportividad. ¿Cómo vio los tiempos en esta oportunidad? Excelente, excelente. La verdad que Cardiaca, la final del Super Show. Tenemos excelentes competidores. Y yo creo que eso está demostrado ya en lo que viste hoy. Le dejo las cámaras de Finca TV para que sea usted mismo quien invite a nuestros televidentes al próximo show que vamos a tener de NBHA Panamá. Claro, los invitamos a través de las cámaras de Finca TV a ver todo lo concerniente a NBHA Panamá a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por tan extraordinario evento. Y nosotros continuamos con más de Finca TV. Me encuentro con el profesor Heriberto Navarro, quien es el presidente del club de NBHA Hualaca. Heriberto, felicidades por este maravilloso evento. Bueno, primero que nada, le damos las gracias a Finca TV por darnos la cobertura y estar aquí en este evento. Que la verdad nos costó casi un año de organización. Pero nos ha quedado bastante bien. La gente se ve contenta. Fue un evento muy reñido, que es lo que se quiere en estos eventos de barriles, que las personas vayan mejorando. Y bueno, gracias de verdad por la cobertura que nos han dado. Heriberto, ¿hubo tiempos muy buenos en la pista? Sí, muy buenos. A pesar que la pista era algo pesada, los caballos, o sea, muy buena elegibilidad en cuanto a los barriles y muy buenos tiempos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar en nuestras oficinas favoritas, que son las pistas. Y invitamos de una vez a nuestros seguidores para los próximos eventos. Claro, el próximo evento es en abril, que tenemos la final de la NBHA, donde habrán igual o mejores tiempos. Así que los esperamos allá en abril. Bueno, y nosotros continuamos con más de Finca TV. Buenas tardes, le habla Josué Wong, el organizador del Super Show 2022 NBHP. Estamos muy contentos de haber podido recibir a un público a nivel nacional de los barriles, el pool, el pool de lazo, la manea y a todos nuestros patrocinadores que nos apoyaron, en especial a Finca TV. Saludos a todos. Finqueando Ando llegó gracias a... Más adelante, le traemos la parte final del Super Show, que estuvo cardíaco. Así que no toques el control, que viene más de Finca TV, desde la altiva provincia chiricana. En breve regresamos con más de Finca TV. Con el tema Potencia tu negocio, aumenta tus ventas, Banco Nacional de Panamá inició sus encuentros agropecuarios en Tortí. En este primer encuentro, se presentaron la política de Estado para la producción agropecuaria y los asistentes conocieron acerca del manejo, planificación y alternativas para la producción de arroz. Además, se realizó un homenaje al productor Francisco Melgar, por su compromiso con la soberanía alimentaria y el relevo generacional, un verdadero productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Garantizado. Alimentos Larro. Ofrece los nutrientes que tus animales requieren para alcanzar mayor rendimiento productivo y reproductivo. Larro es calidad y servicio. Te venta en agroservicios a nivel nacional. Síguenos en las redes sociales. Arroba alimentos Larro. Nutricionalmente superior. Atención residentes de los circuitos 8-1 y 8-10. A partir del miércoles 2 de febrero, le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero, inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 6-1, 6-2 y 8-5 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la guardia. Estamos de vuelta con Finca TV. Finca Ando Ando llega gracias a... Como todo lo bueno tiene su final, llegamos a la parte decisiva de este super show, donde todas las categorías se hicieron presente. Para así escoger a los ganadores de este evento, disfrutemos estos momentos. Demetrio Zay, venga entrando, emprende el recorrido, Demetrio, excelente. Buena velocidad. Demetrio Zay, ahí lo vemos. Demetrio Zay, Demetrio Zay, Demetrio Zay, muy bien. Buen trabajo. Demetrio Zay, se fue, se fue. Y lleva un tiempo de... 17, 2, 0, 5. El tercero, vamos a ver Jesús, Jesús Villarreal en el tercer tanque, a todas manos y la de Jesús Villarreal va a llamar. Vamos a ver qué pasa. 16, 7, 9, 8. Ahí está, Mario Córdoba entra en el primer barril, muy bien, gira. Se fue el segundo, Mario Córdoba. Ahí lo vemos en el segundo barril. Ahí está, Mario Córdoba, Mario Córdoba, Mario Córdoba, Mario Córdoba en el tercero a toda velocidad. Mario Córdoba, Mario Córdoba, Mario Córdoba, Mario Córdoba, Mario Córdoba, y lo vemos. 17, 2, 45. Viene entrando Rosita Maya, señores y señores, va buscando el primer barril. Rosa Maya, se fue buscar en el segundo. Rosa Maya, ahí la vemos en el segundo, buen giro, buen giro. Muy bien, Rosa Maya, Rosa Maya, ahí va Rosa Maya. Ahí está. En el tercero, bueno. Ahí va, buen giro, buen giro, buen giro a toda velocidad. En este super show había de todo y no podían faltar el pull de lazos que estuvieron cardíacos. Veamos. Después de una cardíaca final, es momento de conocer a los ganadores. Así que veamos cómo quedaron estos puestos. Y fue así que logramos entrevistar a los ganadores. Y esto fue lo que nos comentaron con el arranque de la temporada 2022. Me encuentro con Rosa Maya, primer lugar de la 1D. ¿Cómo te sientes, mi cielo, el haber ganado? Bueno, pues me siento muy feliz y ansiosa. Y también me gané este premio por haber practicado muchas veces en las mañanas. Y también gracias a mi mamá que nos ha llevado a mí, a Yara y a Ema a practicar todos los días para ser su vestido. Qué bueno, mi cielo. Y también a tu profesora, ¿no? Sí, sí. También a ella que nos ha enseñado muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos conociendo a los ganadores en las primeras categorías. Me encuentro con Jazmín Barrias, una cara muy conocida de Hacienda, linda vista. Y es que resultó ser la ganadora de primer lugar del Abierto de Juvenil. Y hasta se llevó el mejor tiempo. ¿Cómo te sientes, mi cielo? Bueno, súper emocionada con mi jinete. Súper emocionada también porque simplemente hasta ahora se están dando los piempasos que he esperado. Con esfuerzo, destreza y la verdad estoy súper feliz, contenta. Bueno, princesa, un consejo para todas estas niñas que te ven a través de Finca TV y que quisieran iniciar en este mundo. La verdad que este es un deporte súper hermoso y las animo a que estén aquí presentes. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones y nosotros continuamos con más de Finca TV. Me encuentro con su set, Franceschi, que fue la ganadora del primer lugar 2D Abierto. ¿Cómo te sientes, su set? Te vimos súper emocionada que casi lloraba. Casi lloro, casi lloro. Bueno, no tengo muchísimos años en esto, pero de verdad que ya me tocaba ganarme algo con mi vieja confiable, como le digo yo, panameña. Me dio unos súper buenos tiempos y estoy súper orgullosa de ella y bueno, del premio realmente. ¿Cuál es el secreto, su set? ¿Cuál es el secreto para ganar? El secreto es practicar mucho, creo que sí, tengo buenos entrenadores. Bruna Tedesco estuvo aquí, me ayudó, Heriberto Navarro que está conmigo desde el inicio también. Inicie con él prácticamente, así que está rodeada de buenos entrenadores también. Es parte del secreto. Un consejo para todas aquellas niñas que te ven a través de Spin, que te ven y quieren iniciar en este mundo. Bueno, el primer consejo para mi hija, que espero que algún día veas el programa y es que dale, cumple tus sueños, no importa la edad que tengas, no importa, sigan, sigan que en algún momento de verdad que van a lograrlo. Bueno, felicidades nuevamente, su set, que Dios te ha bendido grandemente y que este sea el inicio de muchos éxitos más. Me encuentro con Yara Vargas, quien fue la ganadora del primer lugar de este Grand Pool que organizó NBHA Hualaca. ¿Cómo te sientes, cielo, de haber ganado? Emocionada, feliz, contenta, agradecida con Dios porque me di esta oportunidad de ganar. Bueno, ¿cuáles otros premios ganaste? Porque vemos que tienes de todos en las manos. Me gané el segundo lugar del 1D en la Juvenil y el tercer lugar del 1D en el Abierto. Bueno, felicidades, que continúen los éxitos y yo creo que tienes que enviarles unos saluditos por allí que teníamos pendientes, ¿no? Claro, primero que nada quiero agradecerle a todo mi team, Santa Inés Ranch, a mi familia que siempre estuvo apoyándome durante todos estos meses, a mi yegua, a todos, a todos los de Santa Inés y a mi familia. Y sobre todo, Dios. Bueno, felicidades nuevamente, mi cielo, y que continúen los éxitos. Gracias. Queremos felicitar al Comité Organizador por tan extraordinario evento, gracias a todo el equipo de NBH Hualaca, a su set, Heriberto, Margaret y al señor José Wong y la familia del productor agro por la invitación. Y desde ya le deseamos éxitos en los próximos eventos de este 2022. ¡Arranquemos! Finqueando Ando llegó gracias a... Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Seguimos con más de la nueva temporada 2022 y en el siguiente programa nos fuimos hasta Q en la provincia de Herrera para participar del primer juzgamiento de ganado Brahman Gris y Brahman Rojo. ¡No se lo pueden perder! Después de una extraordinaria cobertura en Cerro Azul, junto a Pablo mostrándonos un poco lo que fue la primera subasta de campeones junto a nuestros amigos de Red Ranch con Brahman Gris y Rojo. Y también de nuestra participación en la pista de la Feria Internacional de David, junto a nuestros amigos de NBHA Panamá y Hualaca. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden sitanizarnos todos los domingos aquí en nuestra casa, Canal 9, TMAX. Seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube como Finca TV. ¡Ful aventuras, full pasión! Todos invitados a vivir las aventuras y lo mejor cuantas veces deseen en nuestro canal digital, donde hemos conquistado fronteras a nivel internacional. ¿Qué esperas? Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad en YouTube. ¡Gracias!